¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Y bueno, después de tanto tiempo de inactividad, volvemos con un video bastante pedido, demasiado pedido por ustedes, que no sé por qué, porque realmente este video ya lo he hecho como dos veces en todo mi canal, pero bueno, también lo decidí hacer, porque las cosas cambian, entonces, en este caso, como yo en el título, mi configuración, la parte 3, así es, aunque la verdad, me la pensaba mucho en hacer este video, porque la parte 2, que es la última que había subido, creo que es la parte 2, no me acuerdo, realmente, como es ahorita, mis configuraciones no han cambiado realmente mucho, pero bueno, decidí hacerlo, porque el juego se ha actualizado, han metido configuraciones nuevas, y bueno, he cambiado una que otra cosa, creo que sí, no por nada lo estoy haciendo, pero bueno, pues así es, estamos bastante inactivos, pero bueno, tranquilos, que ya pronto, espero volver en plan serie otra vez, entonces, pues bueno, para no, este, tardar mucho, en este video, este, pues vamos a empezar, tranquilos, que no se me ha olvidado, que tengo que hacer el preguntas y respuestas, que les dije en la sección de comunidades hace como un mes, o ya va para el mes, no se me ha olvidado, tranquilos, ya, ya pronto se subirá, pero bueno, en este caso, pues vamos a ir a las configuraciones, este, en este caso, pues, tengo la última, el último parche, que es el de las medallas justo de nivel, y pues bueno, en el caso de los ajustes generales, pues, muchos me preguntan que sí, que servidor juego, de normal, partidas normales, lo que vendría siendo deathmatch, defuses, y todo eso, juego en oeste de Estados Unidos, pero al momento de jugar rankets, o aliados, este, pues tengo varias alternativas, ¿no? ya que en mi servidor nativo, pues estas no, no encuentran, así que, por lo general, me voy a Europa Central, a Rusia, Brasil, esas son mis tres opciones, básicamente, ya depende de si una hora, por ejemplo, me puedo jugar aquí a las 10 de la noche, y no encuentran una, pues me voy a otra y ya está, pero bueno, simplemente eso, en ver al momento, realmente esto no tiene mucha importancia, pero bueno, no tengo un clásico, cambio el arma recogida, esta es una tontería, pero, esto les recomiendo, porque, que lo desactiven, porque, por ejemplo, pueden estar con una pistolita, supongamos, y hay un arma tirada en el piso, y la juntan, automáticamente se les cambia esa arma, y supongamos que le estaban disparando a uno, pues, se cancela el disparo, mientras saca el otro arma, así que bueno, les puede jugar bastante la vida, dependiendo en qué situación, pero bueno, contador de FPS y estado de batería, esto lo suelo activar, simplemente por si, no sé, me da un bajón de FPS y tal, para ver cómo va el juego, pero a veces me desespera tenerlo ahí, así que lo quito, o lo activo otra vez, así que bueno, notificaciones del juego las tengo activadas, aunque realmente no me llegan, porque desde ajustes de mi teléfono las tengo desactivadas, así que bueno, da igual, bueno, redes sociales y eso, y la versión, pues eso, no importa, bueno, ajustes de privacidad no creo que quieran ver mucho, ya que bueno, son simplemente las últimas opciones que han agregado, que la verdad es que está bastante bien, pero bueno, ya está, y autorización, pues nada, otras cosas de cuentas, ahora sí, video, realmente estas configuraciones lo suelo cambiar mucho, ya que mi teléfono, este últimamente no es como que esté muy bien, pero bueno, realmente siempre los suelo tener más o menos iguales, en cuanto a sombrador y textura, siempre lo tengo en alto, porque no me gusta como se ven con estos en bajo o medio, lo que sí quito son los detalles de los modelos, que realmente son los detallitos de las skins, que bueno, si no eres tan detallista no lo notas, y el detalle de los efectos, que básicamente son los reflejos en las armas y tal, también los dos he quitado, porque creo que es algo que consume recurso innecesariamente, y la resolución de pantalla, la suelo tener en medio, cuando grabo una partida la pongo en alto, pero bueno, esto realmente no importa mucho, en mi caso si la pongo en medio o alto apenas se nota la diferencia, entonces pues bueno, el anti-alasing y los filtros esos los tengo totalmente desactivados, ya que consumen bastante, bastante recurso, entonces el anti-alasing simplemente es para corregir errores de textura, por ejemplo los típicos dientes de sierra, que sinceramente no creo que sea tan necesario en un juego así, y el filtro, el filtrado anzotrópico, simplemente es para darle un mejor aspecto a las texturas, se nota mucho en las skins, pero no creo que sea tan útil la verdad, y mira que quita un montón de recursos, y pues bueno, el objetivo de FPS es lo suelo tener en 60, ya que bueno, aquí ya totalmente depende de cuántos hertz puedas ver en tu pantalla del teléfono, ya que ya hay de 90 hertz y 120, así que bueno, si tu teléfono es de 90, lo pones en 90, si tu teléfono es de 120, pues lo pones en 120, ya está, en mi caso como es de 60, pues lo pongo en 60 y ya está, la desaparición, que eso está mal traducido, no sé por qué no lo han arreglado, es básicamente la desaparición de los muertos, básicamente, de los personajes que mueren, lo tengo desactivado para que no se queden ahí, y lagué, porque si, eso da lag, aunque no lo crean, eso da lag, pero bueno, si tienes un buen dispositivo, pues no hace falta que lo quites, ahora sí, pues pasamos a algo importante, que es el apartado de controles, que ahorita voy a pasar con el HUD, para que lo vean, porque encima lo tengo todo invisible, así que bueno, la sensibilidad realmente ha cambiado relativamente poco, con el último vídeo que subí de mis configuraciones, en este caso ha subido, este, bueno, dependiendo, creo que ha subido una nada, porque antes tenía el 0.05 de aceleración, se la he quitado por completo, que básicamente la aceleración es como un busteo a la sensibilidad general que tienes, pues realmente no les recomiendo que jueguen con mucha aceleración, ya que los hace totalmente imprecisos, hay gente que es muy buena con aceleración, no digo que te haga literalmente inútil, pero no sé, creo que sin aceleración, creo que es un poco más preciso, pero bueno, ya es a gusto de cada quien, la sensibilidad la tengo al 2, antes la tenía al 1.80, si no mal recuerdo, junto con la sensibilidad de la mira, que bueno, solamente le subí 10 puntitos, y ya está, el salto lo tengo a un botón, realmente tocar dos veces es un poco de enfermo, pero bueno, el joystick lo tengo fijo, porque realmente me desespera que el joystick esté volando por ahí, por la pantalla, el botón de disparo, como muchos ya sabrán, uso solamente la zona de tiro, que es la parte superior izquierda, el botón nunca me gustó, no sé por qué, no me pregunten, pero bueno, el punto de mira, bueno, en este caso solamente lo tengo en un puntito, anteriormente lo tenía como en una cruz, pero bueno, lo he decidido cambiar a un punto, el color, para que lo quieran ver, no se ve, no, no se ve, pensé que se veía el código de color, pero no se ve, pero bueno, y bueno, el puntito, el tamaño del punto, y ya está, lo suelo poner, muchos me preguntan por qué, por qué pongo los crosshair tan grandes, y bueno, es que está dura la ceguera, ¿qué dicen? Bueno, le quité la línea, pero bueno, no tenía línea, así que está abullado, y por eso bueno, ese es el crosshair, un punto y ya está, y bueno, otra opción mal traducida, no sé qué le pasa al juego últimamente con las traducciones, básicamente es el segundo, el botón secundario de las granadas, porque también una cosa que leo mucho en los comentarios, es que me preguntan que si cómo tiro las granadas tan rápido, si activan esa opción, básicamente les va a aparecer dos botones, uno el que es tirar la nate literalmente rápida, que es básicamente el tiro lejano, y el segundo botón es para tirar la nate lento, entre comillas, que es básicamente para tirarla justamente donde estás parado, y pues si no tienes reactivada esta opción, creo que se tarda un poco más en tirar las granadas, ya que es dependiendo cuánto dejes presionado el botón, así que bueno, recomiendo que le actives, y ya pues los dos botones los separes conforme sea tu HUD, y pues bueno, pues esa forma tiras las nates más rápido, y ya está, porque no hace falta dejarle presionar el botón, ya que son dos botones totalmente separados, en el modo agachado también me preguntan mucho, lo tengo en alternar, porque en mantener, no sé, creo que se me hace muy tosco estar manteniendo el botón de agacharse, así que se me hace más cómodo pulsarlo y que se quede agachado el personaje, pero bueno, ya cada quien. Y bueno, esta última opción, este, es la visualización completa del mapa, básicamente es para cuando lees al botón del minimapa, que se encuentra hasta abajo del todo, este, antes se abría por ejemplo una pestaña, un cuadradito, que tapaba toda la pantalla, que a lo mejor no era tan útil, ya que si tenías un enemigo de frente y justo sacabas el mapa, pues no lo veías. En este caso lo tengo que en el radar, es decir, que el radar se expanda, solamente en la circunferencia del radar y no se salga, y de esta forma, pues no te tapa la pantalla. Pero bueno, son tonterías, realmente nunca me había pasado que el minimapa justo cuando lo sacara, me he tapado de un enemigo, pero bueno, son tonterías. Pero bueno, me gusta más así, a mucha gente le gusta más que salgan toda la pantalla, pero bueno, ya decidirán ustedes. Y en el caso del sonido, pues no hay relativamente nada importante, ya sé que todavía le falta mostrar mi HUD, pero bueno, ahorita se los muestro. Y bueno, simplemente tengo quitado todo lo de música y tal, el chat de voz lo activo simplemente cuando juego con mis amigos y ya está. De normal lo quito porque, bueno, mis niños rusos hablando no quiero, gracias. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar con el HUD, que como ven lo tengo completamente invisible, a excepción de tres botones. Pero bueno, les explico rápido. Como ven, la zona de tiro está justo aquí a la izquierda, donde dice zona de tiro, básicamente. El joystick está por aquí escondido, que es bastante pequeño. Déjenme ver si no lo muevo. Ahí está, miren. Es que tengo miedo de mover las cosas porque luego no me acuerdo dónde estaban. Pero bueno, el botón de compra lo tengo exactamente donde viene por defecto. Así que el botón de defuse, muchos me preguntan también que sé por qué está tan enorme ahí. Es porque muchas veces se me olvida dónde está. Así es, se me olvida dónde está y bueno, me sale en toda la pantalla, pues, cómo olvidarlo. Entonces, pues por eso lo tengo así. El botón de mira también se me olvida, por eso no lo tengo invisible. Y pues bueno, lo tengo ahí al alcance y ya está. En este caso, aquí está el contador, bueno, el selector de armas, justo a la derecha. Aquí está el de las nades, justo al lado del de las armas. Entonces me facilita un poco el cambio de armas, cambio de nades y tal. Y el botón de agacharse, muchos se estarán preguntando dónde está. Está justo aquí, arribita, junto con el de saltar. Entonces voy a hacer todo visible para que se vea en un aspecto más general y no se confundan. Y pues creo que así, ¿no? Creo que no se me olvida ningún botón. No, creo que no. Bueno, el de tirar armas es el que me falta, pero está arriba justo donde están las opciones esas de aplicar, restablecer y cerrar. Ahí justo está el de botón de tirar armas. ¿Por qué lo tengo ahí? No me pregunten. Se me hace más fácil ahí, no sé por qué. Y el del mapa está justo al lado del de chat, pero no sale aquí, no sé por qué. Y pues bueno, y el de las estadísticas está donde está de efecto. Ahí en la izquierda abajo, ahí está. Y pues bueno, básicamente es este el HUD. Realmente creo que no ha cambiado mucho desde el último que hice. Es HUD a cuatro dedos. No juego a cinco, ni a seis, ni a siete, ni a diez. Juego a cuatro. Así que bueno, pues eso. También, otra cosa que no se me quería escapar. Es que muchos preguntan que si por qué ellos no pueden jugar a cuatro dedos. Que su teléfono al momento de jugar a cuatro dedos se traba o así, como le hago yo. Es muy común que algunos teléfonos al jugar con múltiples dedos, es decir, que el teléfono detecte múltiples toques a la vez, pues no lo reconozca y el táctil se un poco se laguee, se haga loco. Esto pasa porque el táctil de ese teléfono, pues no es compatible con tantos o con tantas pulsaciones a la vez. ¿Cuál es la solución? Pues cambiar de teléfono o simplemente en ese teléfono jugar a menos dedos de los que quieres jugar. Así que pues eso es un poco, la verdad es que bastante mierdas, pero bueno, no hay otra forma de solucionar eso. En mi caso me permite jugar a cuatro dedos sin ningún tipo de problema. Pero por ejemplo en mi anterior teléfono sí que tenía problemas a la hora de querer jugar a más de tres dedos, me acuerdo. Entonces pues ya depende del teléfono. Realmente esto suele pasar en teléfonos algo antiguos. En los actuales ya no pasa prácticamente con ninguno, diría. Pero bueno, simplemente si te pasa eso que sepas que bueno, pues es tu teléfono, no es como tal el juego o tú. Simplemente pues es eso. Entonces no hay una solución que digas si haces esto te va a funcionar porque bueno, ya es tema de la pantalla y tal. Entonces pues bueno. Realmente no creas que por jugar a más dedos serás más bueno. Realmente no, es un totalmente mito. Porque hay gente que conozco yo que juega a dos dedos. Entonces por ejemplo Salty, si no mal recuerdo, juega a dos dedos. Y bueno, es elite. Entonces pues bueno. Y entonces hay otra más gente que juega a tres, que juega a dos, que juega a cuatro dedos igual que yo. Y a lo mejor está a rango menores que yo. O es menos experimentada por así decirlo que otros que juegan a dos dedos. Entonces realmente es un mito eso de que es que si juegas a cinco dedos es mejor que uno de dos. Realmente es fake. Si que es verdad que te da unas ciertas ventajas. A lo mejor de velocidad o de cosas mínimas que al final se notan en un ámbito súper específico. Pero bueno, tampoco es como cambie mucho la cosa. Pero bueno, esto creo que serían todas mis configuraciones. Realmente creo que no se me olvida nada. Este bueno. Antes de acabar este video, realmente pedir perdón por la inactividad. Cosas que pasan. También, pues bueno, el video de preguntas y respuestas ya saben, ya les dije al principio que se va a subir. No se me ha olvidado ni nada. Pues bueno, aquí abajo les estaré dejando el Discord. Por si se quieren pasar a hablar. Que ya somos más de tres mil personas ahí. Muchísimas gracias. En serio, que el Discord poca cosa. Pero es que cada día se une gente nueva. O sea, no sé por qué. Ya es como que no lo recomiendo tanto en los videos. Y aún así se une gente. Entonces muchas gracias. Y también por el, a pesar de estar inactivo en YouTube. Este, el apoyo. O sea, ya llegamos a 24 mil. O sea, subí de 23 mil 800. Creo que dejé antes de, debido de hace dos semanas. Y sin subir video en estas dos semanas ya somos 24 mil. O sea que, muchas gracias. En serio. O sea, sin subir video ya hay gente suscribiéndose y comentándose. Muchas gracias. Y también les dejo acá abajo mi Instagram. Y otras redes sociales. Que creo que nomás tengo Instagram. Se me olvida que tengo. Que ahí subo cosas random. O sea, cuando no subo un cover. Subo de una foto mía. O lo que sea realmente. Pues bueno. Sin nada más que decir. Me despido. Y hasta la próxima. Chao.